Hola, buenos días. Mi nombre es James Olson de Reality Sales Training. Bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar la mente de nuestros clientes. Hay muchos vendedores que argumentan, hablan con sus clientes como si estuvieran hablando con sus hermanos o sus esposas o sus esposos. Argumentan. Nosotros tenemos que calmarnos y hacer al cliente sentir que está escuchado y entendido. Entonces, lo que tenemos que hacer es escucharles con calma. Hay muchos vendedores que cuando el cliente está hablando, ellos están pensando en lo que van a decir. Nosotros, cuando el cliente está hablando, vamos a estar pensando en otra pregunta sobre lo que está hablando el cliente. Y cuando el cliente ya está terminado de hablar, ya va a estar listo de escuchar nuestras ideas. Y en esos momentos van a decir, señor Corros, estoy de acuerdo con usted, pero muchos de nuestros clientes han intentado este producto de esa forma y les ha ido perfectamente bien. Entonces, es una forma de cambiar la mente de la gente. Estoy de acuerdo con usted, pero hay otras formas o estoy de acuerdo con usted y hay otras formas de ver esta situación o este producto. Esto ha sido la realidad de las ventas. Mi nombre es James Olson de Reality Sales Training. Gracias por pasar y hasta nuestro próximo encuentro. Que vendamos algo. Gracias. 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 Gracias.